Dios mío, que hay que cantar con él Dios verdad La gente dice que yo soy el impaciente Que he visto la inspiración y la borrequita sale en septiembre Estaba yo por agosto, año en puntal Y vino una para venderme la lotería de navidad Mi vecina Patti me trajo el viernes La invitación para boda Se casa dentro dos meses, será la iglesia de San Antonio Lo malo es que el aire apuntada a la mismito no tiene novio Yo sé que en mi estribillo, yo, que hay que terminar con él El día que acabó el peal, cogí mi codo terreno Y yo todo impaciente quería pasar por ahí el primero Salí a las siete y cuarto, mire la fuerza del viento Todo lo había calculado, los metros y el tiempo no desagé Llegué un segundo antes para que el peaje es el canero Yo sé que en mi estribillo, yo, que hay que terminar con él ¡Llegué un segundo antes para que el Espíritu! ¡Teogran el tercer! ¡Chau ha dependido y tuve! 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 Gracias con él ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva!